Llegamos al departamento de la caña de azúcar, el Valle del Cauca. Allí nuestro presidente Hernando Chica Zucardi anunció créditos con 0% de tasa de interés para productores y microempresarios a través de convenios de tasas de compensación firmados con la Gobernación del Valle, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca Infivalle y los municipios de Palmira, Yumbo y Huacarí, con aportes que suman cerca de 3 mil millones de pesos que apalancarán créditos superiores a los 10 mil 300 millones de pesos. Muy importante pasar de estar pagando mensualmente ya con tasas subsidiadas del Valle alrededor de 25 mil pesos mensuales en intereses a cero, a cero. Esa es la buena noticia que le estamos creyendo. Esta iniciativa forma parte del esfuerzo que hace el Gobierno Nacional para impulsar la economía popular en el país. Porque crecer juntos es posible. Colombia, potencia de la vida.